A primera hora con hermético picheo de Joan Nizocarrá, quien en cuatro capítulos toleró dos imparables de Bárbaro Rodríguez y Luis Vicente Mateo, los espirituales se llevaron a victoria 12 carreras a 2. En el segundo partido del día, con excelente trabajo de Yamichel Pérez, que soportó 7 hits y una anotación en 6 episodios, la victoria fue para los rayos 6 a 2. Por los visitantes destacaron Baterman, Joandri Baguette, con 6 imparables en 7 turnos, y Freddy Cepeda de 7 a 5, de ellos 4 dobles, quien es el nuevo líder en este departamento con 23. Por si en fuego destacaron a la ofensiva Luis Vicente Mateo, quien impulsó las 3 anotaciones de su equipo en los dos desafíos, además de Bárbaro Rodríguez, Daniel Pérez Pérez y César Prieto. Con las dos victorias espirituanas en esta jornada, los rayos aseguran el enfrentamiento particular ante los elefantes 3 a 1, y se reafirman en la primera posición de la Serie 60, con 47 victorias y 27 escalabros. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Sistema Informativo de la Tradición Cubana.